buenas noches chicos cómo están todo bien y bueno les quiero dar la bienvenida al vivo el vivo pasado no nos alcanzó en tiempo así que esta vez todavía voy a hacer la introducción un poquito más corta esta noche tenemos como fotografía invitada a ilse bonquet no así que nos va a estar hablando un poco de su trayectoria fotográfica de su visión de experiencias bueno como saben todos los vivos es de esto de compartir este espacio entre colegas gente que le gusta la fotografía y ahí se están uniendo y van lima y van lima fue mi que era decano de la maestría fue qué bueno que estás por acá luego tenemos a david que creo que estamos viendo de la patagonia rodri hola cómo estás bueno como les decía hoy es es una noche de chicas entre colegas vamos a hablar de bueno de un montón de cosas a mí me re emociona esta parte de tener a bueno a más chicas hablando de fotografía y bueno tengo un montón de preguntas preparadas para irse pero lo bueno sería de que ustedes me dejen en los comentarios cualquier inquietud cualquier cosa que quieran preguntarle y lo hacemos aquí aprovechando la transmisión así que vi que hay otra gente conectándose jeffrey isabella david rojas hola bienvenidos bueno otra vez sin más preámbulo voy a invitar a ilse a que se una al vivo a ver ilse bonquet no bien bien vamos a ver hola hermosa te veo muy bien gracias y vos qué tal energía pumping pumping como siempre los jueves de vivo eso está súper súper importante para mí yo también aquí mira ya prepara remociona la verdad que como del minuto con tu ah sí sí yo hoy estoy degustando un minuto como siempre creo que todos los vivos hago lo mismo un minuto tiene rico con eso con eso con eso con eso con eso con eso cómo estás cómo estoy cómo qué es de tu vida qué quisiste hoy contame mira hoy lo primero que hice fue al despertarme yo lo primero que hago es tomarme un café con eso despierto es lo mi ritual de guatemala ni mi vida sí sí es es mi de todos los años hacer o sea tengo mucho mucho tiempo de hacerlo y me gusta un montón en mi momento como para mí pues luego contestar mensajes de cotizaciones también editar también hacer pues una publicación pues porque hoy es un día muy importante hoy se conmemora el día internacional de las personas con discapacidad me gusta mucho y y pues también compartir un poco de esto y hablar sobre eso con algunas personas no sí sí eso en resumen y pues trabajo que te digo yo otras cosas vamos a hablar igual de este tema porque yo y igual dentro del trabajo que tenés estuviste haciendo fotografías para wheelchair sí 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 algo sí mis wheelchair sí sí claro mira mis wheelchair es el primer centámen de guatemala de belleza inclusivo entonces donde se promueve que la belleza pues tiene diferentes maneras diferentes formas también y para demostrar el empoderamiento de las mujeres con discapacidad de que son mujeres hechas y derechas es súper inteligentes súper capaces con historias de vida que realmente a mí me me conmueven y me impresionan mucho entonces y la verdad de que para mí haber participado y ser parte de este este certamen a mí me cambió mucho 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 y también me hizo más más consciente como personas sin discapacidad lo que pasan y pues las personas con discapacidad en una sociedad como la nuestra no claro entonces sí es algo que y cómo se te ocurrió fue una invitación o vos dijiste bueno voy a buscar este este proyecto cómo fue mira uno de mis mejores amigos José Manuel se llama él es una persona con discapacidad yo tengo muchos años de conocerlo y él fue la persona que me metió como a este rollo de de contarme mira esto es lo que pasamos esto es lo que se tendría que pedir para nosotros porque son cosas tan básicas como que las personas con discapacidad no pueden entrar a hacer a centros o hacer un trámite a un banco por ejemplo o que las personas vienen y ocupan sus estacionamientos en los parqueos en cosas mínimas y que sea que se ven como mínimas pero realmente son una falta de de empatía total de apatía total entonces esta persona tenía claro sus proyectos para ayudar a personas con discapacidad y yo me fui involucrando luego yo comencé también con unos amigos Luis Aguilar que ellos tienen un proyecto que se llama círculo que por medio del reciclaje ayudan a personas con ayudan a personas con discapacidad y es un proyecto sumamente bonito y pues así poco a poco fui como sabiendo sobre este tema más y el año pasado mi amigo José Manuel me dijo que necesitaban a una fotógrafa entonces yo me contacté con la directora del certamen y pues yo dije que sí, que sí participaba y este fue el segundo año que pues lo hicimos lamentablemente no como el año pasado por el tema de pandemia de COVID y todo sí, claro, pero sí pues hicimos una sesión de fotos para la ganadora y a mí honestamente me gusta, me gusta mucho, mucho, mucho me encanta cuando, a ver bueno, alguien viene se mete a ver o de Facebook o sea, igual yo lo he hecho en mi vida sé que es lo que hay que decir, pero me gusta que la gente se diga o se represente a sí misma y diga, bueno, ¿qué vas a encontrar como el trabajo fotográfico de Lice? perdón, fíjate que se cortó, ¿no te escuché? sí, 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 no te escuché la pregunta ¿qué vamos a encontrar? no hay problema ¿qué vamos a encontrar cuando accedemos a tus redes sociales? sobre tu trabajo ¿qué diversidad de fotografías hay? ok tengo dos perfiles uno que es como Ilse que es donde yo publico pues mi fotografía artística son más proyectos personales y por otro lado está donde yo publico mi fotografía por decirlo así más comercial y que también incluye pues eventos bodas 15 años se llama Creafoto esto es Creafoto exactamente entonces sí, pueden encontrar como estas dos variedades pues que no los quise unir porque son temas como diferentes y quería llevar como un orden ¿no? sí, es más o menos lo que me pasó a mí con mi perfil o sea de Andrea Torcelli y el otro que tengo Calafoto que es toda mi parte de trabajo comercial que ponele alguien que le interesa paisaje luego empieza a ver el feed y le sale foto de comida foto de restaurante y es como no hay que disociar esas cosas sí, sí, sí claro porque también supongamos que las personas ven este tipo de retratos y dicen ah no tal vez ella solo hace esto entonces a veces me pasaba esto que las personas creían que yo solo me dedicaba como a la parte de fotografía artística entonces pues no me contrataban para eventos y y entonces estaba más difícil porque ya no tenía como tanto trabajo comercial y entonces yo decidí abrir como esta página para poder cómo promover estos trabajos y pues ya la gente pues también puede verlos ¿verdad? con un orden como vos decías sí, porque es lo que tengo comida copo paisaje Irlandia y luego un hotel es como pero está muy bien yo o sea igual en las entrevistas quería preguntarte bueno tengo un montón de preguntas como siempre ¿cómo empezaste o cómo se te ocurrió hacer fotografía artística? bueno es una es una historia rara esa un poco larga pero bueno lo voy a contar yo por ejemplo comencé con 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 la fotografía artística pues por un un momento de mi vida que me o sea yo ya hacía como foto pero no hacía como tantísimo era más que todo aficionada entonces pasé por un momento súper duro súper súper duro al tal punto de de una depresión muy fuerte entonces yo no tenía como una manera pues como para canalizar todo eso que me estaba pasando entonces yo comencé a hacer en mi habitación como autorretratos ¿no? con una luz que tenía una cámara semiprofesional que tenía apilada en libros porque no tenía trípode en ese entonces entonces yo comencé a hacer autorretratos para poder como sacar todo eso que que yo estaba sintiendo que no podía expresarlo con palabras pues para o sea a mí personalmente se me dificulta mucho el tema pues de de las palabras sino yo soy más como con imágenes ¿no? y ahí me di cuenta de que realmente era como algo muy muy sanador para mí que me gustaba hacerlo y luego comencé a hacer como pequeños trabajos para más personas y me di cuenta que también sucedía pues esto mismo para ellos ¿no? entonces así fue mi camino de como yo entré a esta pues al retrato y para poder la forma de poner yo canalizar también y las personas también es algo o sea que a mí me gusta mucho me emociona mucho también podemos decir que es como la fotografía que vos tenés artística es como una catarsis que haces claro sí sí ya sea claro es una catarsis personal o bien catarsis de la persona que tengo enfrente porque muchas veces vienen las personas que me contratan y me dicen mira yo me siento una persona fea o yo me siento una persona poco valiente y yo creo que esta sesión de fotos a mí me va a ayudar y cuando se ven es como súper impresionante y hay un cambio y me gusta como poder aportarle a las personas esto no estoy diciendo que no vayan al psicólogo pero es una herramienta por favor hay una terapia terapia la terapia es importantísima bueno yo te escuché ya hablando de un poquito del tema pero gente que viene acá por favor puntos para mí te escuché hablando acerca de eso de como que qué es lo que pasa con la fotografía para una tercera persona o sea o alguien que está realmente bueno es mi primera sesión no sé qué hacer vos crees que o sea yo tengo mi propia respuesta porque también he trabajado retro crees que es un momento decisivo algo que marca a la gente que tenés en el ente que posa que hace que se da durante la sesión sí, sí sí, claro marca marca totalmente para bien o para mal porque estar frente a una cámara es muy difícil porque pones tus inseguridades tus complejos todo y si no tenés experiencia y es la primera vez pues que lo haces y se hace de una forma incorrecta poder no ayudar a la persona sino todo lo contrario crear más más complejos o más inseguridades entonces es una gran responsabilidad que tenemos nosotros los fotógrafos retratistas de la persona que tenemos enfrente porque tenemos que sacar lo mejor de esa persona que se sienta cómoda respetándola sobre todo y estar siempre en comunicación de lo que la persona quiere hacer ¿verdad? o sea y también es una como conjunto de lo que la persona quiere y lo que vos querés aportar también en ese retrato ¿no? Sí, yo siempre creo que es un vaiviene de sensaciones y del momento y de lo que puedes vos como fotógrafo expresar y la otra persona puede transmitir claro o sea en esa conjunción ¿verdad? se logran buenas fotos cuando todo estaba como bien sí, sí, sí igual a mí me pasó igual cuando tenía el estudio es como bueno hacemos terapia hablamos acerca de esto la persona llora no estamos haciendo fotos ¿no? pasamos una hora y media hablando de su vida y qué es lo que quiere con la fotografía y aprendes que para la persona no es solo irse a tomar una foto no es una sesión o sea es un momento importante de algo que quiere transmitir y que se está o sea la palabra esa valiente que está que está haciendo valiente haciéndolo frente a la cámara es vital sí, sí, sí creo que super, sí sí, totalmente fíjate que yo esto también lo logré como entender porque bueno vos sí lo sabes pero para las personas que no me conocen yo pues en un tiempo fui modelo de desnudo artístico y de boda que fue así como nos conocimos ¿te acuerdas? entonces sí, yo me acuerdo que te conocí así así como ay, se ve ella hermosa sí, sí, sí o sea creo que te vi ahí y dije no, esta mujer o sea porque no es solo el retrato es el el alma que tiene la persona ¿viste? alma ponele no sé cómo decirle pero sí o sea transmitís un montón con tu cuerpo y con la figura eso definitivamente y así nos conocimos sí hace un montón de tiempo claro, claro entonces es como bueno yo cuando cuando comencé yo te soy sincera o sea yo nunca estudié ni me hice fotos nada o sea yo metí al agua un día y hacerlo y fue bien complicado porque fue enfrente de 20 personas y era pues un desnudo artístico porque era un un taller ¿no? entonces yo recuerdo que cuando me propusieron hacerlo yo dije sí, sí pero yo era una persona insegura o sea eso ya fue hace dos unos diez años tal vez era una persona insegura mil años deja un montón de tiempo era una persona insegura y aparte de que en ese momento o sea si hay tabú con la desnudez ahora imagínate hace diez años o sea era o sea demasiado entonces yo recuerdo que cuando lo hice me liberé y y cuando yo vi las fotos y vi yo dije oye sí qué bonita o sea me entiendes y no es que sea yo un modelón pero o sea la cuestión es que te percibís de otra forma y y eso te da seguridad y claro el fotógrafo súper bueno que que lo hizo súper bien pero imagínate si lo hubiera hecho una persona no profesional o sea y te marca todo lo peor de vos claro 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 así es o todas las cosas que te causan inseguridad no sé si es lo peor o sea las cosas que te causan inseguridad o las que no querés o sea es muy importante a ver o no decime pero para mí esa charla previa de que querés en la fotografía o sea viene una persona y para mí es bien importante que me diga mira pónale yo esto esto lo he dicho 40 veces los cachetes ajá sí por favor no me saquen fotos que parezcan una un globo terráqueo o sea por favor solo eso y todo lo demás está bien o sea todo lo demás está bien ahí estaba compartiendo Camilo un comentario y bueno Camilo voy a podilear otra vez Camilo está la semana que viene en el entre colegas hablando de desnudo artístico también dice fotografías al humano no es un cliente al ser humano es lo que tenés adelante lo que la persona te dice claro claro y tratarlo como es un humano ¿no? claro ¿cómo son momentos previos antes de empezar a hacer la foto con alguien? con alguien mira yo te podría decir que casi el 100% de las personas que yo le hago fotografías ninguna son modelos nunca o sea son personas que hacen ok ya han hecho alguna sesión pero no son modelos no tienen experiencia entonces pues yo lo primero que les digo es mira pues tranquilo ¿qué querés? hablamos pactamos lo que vamos a hacer y pues al momento de comenzar a hacer una sesión de fotos yo siempre les digo mira las primeras fotos no te preocupes porque siempre salen feas o sea tú estás nerviosa porque la gente está repensa tú estás súper nerviosa o nervioso y también de este lado pues uno tiene que ir adaptando la luz y lo que lo que vayas haciendo entonces ponete tu vestuario el que menos te gusta vos y después vas a ver que después de esto cuando ya saquemos los nervios la segunda viene con todo entonces ellos ya se relajan y entonces no tienen esa tensión ¿no? y yo les voy comunicando y les voy diciendo también y ayudando con poses porque a veces muchas veces o sea de verdad no tienen idea me dicen mira no sé qué hacer o sea no sé qué hacer ayúdame entonces yo también pues les ayudo con con las la exposición de sus manos o hasta que van tranquilizándose y después se vuelven todos unos top balls ¿va? o sea así claro y me encanta perder la perder el miedo de la cámara ¿viste? o sea sabes que lo peor que puede pasar es que borras la foto ya está ¿no te gusta? la borramos sí, claro o sea eso es lo peor sí, sí, sí claro y sobre todo divertirse en la sesión o sea en el proceso nos reímos miramos ciertas cosas yo les voy platicando para tranquilizar lo que sea una experiencia bonita desde el momento que piden una cotización o que se comuniquen conmigo en el momento que se hace la sesión conmigo en el momento de la entrega de las fotografías y que sea un proceso una experiencia bonita para ellos claro ahí tenemos un comentario de a ver Nacho dice hay que dejar las inseguridades de lado y uy se me perdió hay un montón de gente que se está uniendo y se me fue a ver inseguridades de lado y confianza con el trabajo del profesional creo que es la clave ¿no? para hacer una buena foto sí, claro una dupla bueno claro, claro o venir y sí o sea yo pienso que es muy humano también tener esas inseguridades nerviosismo pero transformarlas y hacer que eso se haga algo bonito porque es normal que uno pues se sienta nervioso ¿no? uno es humano cabal claro mira a mí me llama mucho la atención el tema este de autorretratos porque viste que a mí no me gusta que me tomen fotos ni me tengo que hacer autorretratos a veces pero a ver las personas no tienen idea de lo complicado que puede llegar a ser un autorretrato o sea usando no la selfie del celular es como tengo pongo la iluminación pongo una escoba y encima que a vos te gusta la foto ¿no? espera ajá que encima a vos te gusta la foto que te estás haciendo es un montón para mí es un montón ¿qué consejos podrías dar para el tema de autorretratos? mira de autorretratos ¿qué podría aconsejarles? que piensen en bueno es que depende también para qué quieran usar los autorretratos ¿no? o sea ¿cuál será el fin? el mío que era como para canalizar lo que yo en ese momento estaba sintiendo pues yo pensaba o sea desde porque yo me hacía los maquillajes y lo que yo quería representar entonces tener como una idea clara sobre qué es lo que querés hacer trabajar sobre eso y bueno ya aspectos técnicos que tu lente lo pongas en manual porque a mí me hace dificultar el tema del automático porque estaba que enfocaba y no enfocaba enfocaba y no enfocaba entonces claro el enfoque es un desastre un desastre autorretratos ese es el tema ese es el tema entonces yo lo que hacía era ponerte donde yo me iba a sentar ponía un zapato por ejemplo o un peluche o lo que fuera y entonces con el lente enfocaba eso y luego yo me ponía ahí y entonces ya hacía las fotos para que quedara pues el enfoque ¿no? y pues la luz también que quieran yo eso aconsejaría o sea como como ver qué tema pues quisieran hacer ¿verdad? y también creo que es un proceso bonito porque también te llegas como a conocer y a conectar con tu cuerpo y con tu cara también para poder pues demostrar algo ¿no? si te descubrís a vos mismo podrías también claro sí, sí, sí claro te llegas a conocer también en tus expresiones ¿no? corporales y de rostro yo creo que el tema de autorretrato es bien importante o sea es un buen tema igual porque es como a ver cómo me gusto a mí mismo qué partes de mi cuerpo me gustan y la reconozco ¿ves? o sea porque uno bueno uno siempre puede decir bueno esto no me gusta tengo esto que la papá que el coso que el no sé cualquier cosa ¿no? pero en el autorretrato te estás permitiendo como ser humano descubrir o fotografiar o mostrar ese lado que a vos te gusta de vos mismo ¿no? claro sí, claro y también sobre el amor propio ¿no? porque al final uno siento yo que uno se juzga muy fuerte más con respecto al físico que si tú decís los cachetes y yo que si tengo pues la nariz no respingada o que sí o que muy delgada o que me siento muy gorda o que son tantas cosas y que al final todos somos hermosos ¿no? o sea todos con sus formas con su color de piel con o sea lindas o sea por el hecho de ser humanos entonces creo que ese proceso también te ayuda para aceptarte y quererte como persona ¿no? este es como ¿cómo puedes compartirlo? perdón se cortó se quedó congelada no te escuché lo último bueno eso lo que te iba a decir que este espacio entre colegas es de esto es como hablar de de lo que hay atrás de la foto porque bueno la foto es como el resultado final pero todo este tema de inseguridad de ansiedad un día un día como vos vos como fotógrafo fue un día muy malo para vos y tenés que ir a darlo todo ¿ves? también pasa y bueno a mí me pasó muy mal los días que no quería ni respirar y tenía sesión programada y todavía me levantaba y digo lo voy a dar todo por esta persona y la otra persona no sabía ni siquiera no tenía ni idea de cuán difícil había sido para mí esto y bueno no tenía que saber es como todo lo que hay como procesos emocionales atrás de de una foto atrás de un autorretrato yo creo que está en cada cosa retratista espera hay un par de cositas acá que me están mandando dice saludos y aparte está dice normalmente se prefiere autorretrato con cara seria expresión natural seria no sé si lo puse la tila más expresión natural o sonriente pues dependiendo de la persona que quiera hacerse los autorretratos yo pues en ese momento como como lo comenté estaba pasando pues por una etapa no bonita yo quería canalizar ese dolor y enojo que sentía entonces estos autorretratos precisamente demuestran esta parte de mí la la no no feliz ¿verdad? entonces o sea sí y depende porque también hay personas que hacen autorretratos y que lo hacen de una forma muy muy bonita coloridos sonrientes con una expresión natural yo creo que ahí sí es dependiendo de cada uno y lo que tengamos en nuestra cabeza y en nuestro sentir en ese momento exacto Ilse bueno igual como te dije tengo 80 preguntas pero me gustaría me gustaría saber ¿qué te inspina? o no sé en la vida o pueden ser fotógrafos o en trabajo de alguien o no sé cualquier cosa ¿qué te inspira? ¿qué me inspira? wow es una muy buena pregunta ¿qué te inspira? ¿qué nació en el año 1815 una fotógrafa que se llama Margaret Cameron que es mi fotógrafa favorita y tiene una historia súper a mí me encanta que ella comenzó con la fotografía a los 48 años ¿no? y hace una y hacía unas imágenes increíbles y ella se saltó o sea todo lo que estaba encasillado porque en ese momento los fotógrafos que eran la mayoría hombres eran como la fotografía es técnica la fotografía solamente es química eran muy cuadrados entonces ella pues demostró o sea con las técnicas que tenía que era desenfocaba a propósito los retratos sus negativos eran rayados los colores que usaba eran como bueno no usaban colores sino era como un ganto y o sea todo lo que hizo ningún fotógrafo se atrevió y ella quería demostrar que el arte que la fotografía más que pues una serie de procesos técnicos y químicos era arte ¿no? y años más tarde a pesar que todos la criticaban ella pues demostró que su fotografía era arte y ella fue de las primeras fotógrafas pioneras en decir que la fotografía era un arte pues como la pintura como la poesía igual claro personas como ella me inspiran mucho me inspiran mucho también músicos o sea yo soy amante de la música me encanta la música también me gusta mucho pero soy amante de la pintura me encanta o sea yo me inspiro también con personas que conozco el trabajo de otros fotógrafos por ejemplo aunque no sea de la misma rama por ejemplo al ver una foto tuya me inspiro y yo puedo sacar algo hermoso por ejemplo decir mira que colores tan lindos los que tiene así o sea de todo lo que me rodea pues trato de inspirarme y de personas también amigos familia de un niño puede ser de todo realmente de un niño aprovecho este momento para decirles que esta entrevista queda guardada en mi Instagram en el IGTV y también bueno próximamente voy a estar subiendo todos los videos anteriores en mi canal de YouTube YouTube Andra Torceli cualquier cosa es Andra Torceli y Andra Torceli Google les va a desplegar cualquier ya me está quitando del internet de otra cosa así que si tienen preguntas ahora es el momento háganlas para que cuando venga irse de vuelta espero que se pueda tengo un montón de más cosas que responderles y aprovechando también me gustaría que me dijeran acerca de estos vivos que les parecen que podamos no sé incorporar mándenme mensajes privados diciéndome bueno ¿sabes qué? tendrías que bueno todo lo que es mejora por favor me encantaría y creo que no es mi internet últimamente lo que complica no es mi internet vamos a mandar otra vez la solicitud perdón son dos minutos de la vida por favor sudar y hablar un montón de cosas bueno pero igual hablé un montón de cosas les dije a los chicos primero que el video queda guardado en el IGTV y próximamente se mete en el canal YouTube el mío András Torsoli y que si tienen un montón de preguntas y cosas ¿en qué nos habíamos quedado antes de que nos quedamos en lo que me inspiraba y yo te dije pues que sí sí en eso nos quedamos por tú se quedó así congelado y me decía volver a vivo yo sí vuelvo a vivo pero ¿qué pasa ahí? bueno son cosas que pasan siempre esta es una pregunta que todo el mundo que pasa por acá tiene que responder ¿por qué? porque siempre es como bueno uno siempre habla bien de sí mismo y de todas las cosas que hizo más o menos yo soy mala para venderme igual pero necesito saber cuál es tu mayor fracaso fotográfico hoy no la pensé cuál iba es más yo siempre comparto el mío en todos los días o sea vivo de fracasos mío pero puedo pensar alguno igual pero ¿cuál es el mayor fracaso? o sea puede ser fracaso como experiencia o como algo que sucedió y no lo controlaste algo que no pensaste que fuera bueno me han pasado creo que como tres veces o sea no fue algo catastrófico pero sí la sufrí recuerdo perfectamente que hice una sesión de fotos para para un grupo unas chicas en la antigua ¿no? entonces un día antes vine y pues puse a cargar las baterías que eran dos la batería original y la extra que yo había comprado ¿no? las puse a cargar y todo y bueno al día siguiente me fui a hacer la sesión me fui con mi hermana que ella fue mi asistente de iluminación y en eso llegan las chicas yo pongo la batería y en eso veo que está en amarillo o sea palpitando y yo ay qué raro dije yo no sé cargó esa cosa bueno dije yo está la otra entonces cuando veo está o sea menos de la mitad la otra yo no entendí nunca por qué no cargar y yo comienzo o sea me puse pálida y yo comienzo a sudar frío y yo tratando como de que no se notara porque pues o sea no tenía que notarse entonces yo ahí sí y mi hermana se dio cuenta pues porque me conoce y me dice qué pasó yo es que no la batería no funciona y yo no sé por qué entonces si traes el cargador sí entonces mi hermana se va corriendo con el cargador y la batería a una tienda alquilar el enchufe y pues en resumen mi hermana fue mi salvación ella me salvó porque se logró pues con la batería que estaba y luego con lo poco que se cargó de la otra lo logré sacar y pues las clientas más se dieron cuenta de eso y otra vez que yo iba a hacer unas también unas fotografías en un evento y yo llego pues feliz y encendo la cama y tomo foto y no tenía tarjeta entonces yo comienzo también lo mismo yo no puedo hacer y ya faltaban como 20 minutos lo bueno es que siempre llego como más temprano y entonces el amigo que me acompañaba me dice no te preocupes yo voy a ir a conseguir unas entonces se va y me va a comprar pues dos memorias y pues las sacamos y pues desde esa fecha yo sí o sea hago hasta un listado porque también yo soy como muy distraída entonces hago un listado de cosas y la pienso esto esto y hago un listado y ya nunca más me volvió a pasar algo así pero sí sudé o sea ese día sí perdí como 5 años de vida creo yo de los nervios creo que bueno estas historias realmente es como bien común que nos pasen a todos pero eso y pero cuando nos hemos compartido este tipo de historias con otros chicos también no no te vuelva a pasar o sea a mí no me vuelva o sea ponele la historia que no sé que le conté que salí a hacer fotos sin cámara sí sí no me vuelva a pasar eso o sea decir que bueno la cámara está en el baúl del auto y yo estoy segura que no no después de esa es como sí el listado y o sea y lo comprendo muy bien porque me pasa en montaña y montaña es tengo no puedo estar ahí a la mitad de la nube y que me falte algo ¿qué haces? no 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 puedes pedirle a alguien que vaya claro sí a comprarte entonces bueno eso para nuestras mentes diversas que divagan por la vida está muy bueno porque aprendes a hacer listas y decís bueno de esta esta es la última o sea no me vuelve a pasar ya está y empezaste a acomodar sí claro sí esas cosas te enseñan a no o sea yo creo que una vez que te pasen como vos decís pues está bien uno lamentablemente aprende de las cosas malas que le pasan y ya no volverlas a cometer ¿verdad? o sea no se puede no se puede dar ese ese permiso sí 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 esa vez sí sufrí mucho a ver si tuvieras creo que la oportunidad de hacer una fotografía tenés todo el presupuesto del mundo para hacerla recrearla cualquier modelo del mundo vivo o no vivo no importa wow qué oportunidad tienes de hacer esa foto o sea te estoy dando todo ¿a quién? ay 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 ¿cómo? mira yo creo que ahí sí te diría yo creo que me saldría tal vez no sería un modelo o alguien como que se dedique a modelar en frente de la cámara pero ni tampoco sería en un estudio posiblemente ni tampoco como algo como pensado pero a mí me encantaría y me hubiera encantado de verdad hacerle fotos en un concierto a Jimi Hendrix o a Spinetta o a Gustavo Cerati sí nos 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 encontramos en el grupo de Spinetta de Facebook yo vos seguís Spinetta yo sigo Spinetta bien sí yo yo me sentía súper sola yo habrá alguien aquí en este grupo que le gusta Spinetta y cuando veo a Andrea yo sí es de las mías sí sí yo creo que que haría pues porque la qué quiere la pasión imagínate verlos aparte o sea cantar tocar y verlos con esa energía y vos viendo a la persona que admirás y que te gusta su música y aparte hacerle fotografías sí ese sí encantaría hacerlo o sea ya no se puede porque no están vivos pero pero me hubiera si pudiera elegir yo creo que sería sería Simón dice qué buena o sea sí amamos la música también los fotógrafos no solo de fotografía música todo lo que nos hiciera a ver hablando de esto porque creo que igual ya pasamos un tiempo ¿dónde se fue el tiempo? ah bueno se fue el tiempo desde que me escuchaban nos escuchaban estamos en vivo o no estamos en vivo pero te quería o sea principalmente te quería preguntar cosas sobre mujeres fotógrafas porque ese es mi tema ¿viste? mi tema quiero que me ayudas vos como o que nos compartas lo que quieras ¿cómo te has sentido vos como mujer en la fotografía en Guatemala? ¿crees que hay barreras? ¿no hay barreras? ¿en qué espacios? ¿sí? ¿qué espacios no? ¿cómo te manejas siendo mujer fotógrafa en un país tan controlado? wow sí te soy súper honesta me ha costado abrirme camino en la fotografía y más que pues sabemos que es una profesión que es más dominado por hombres ¿no? entonces a veces sí hay como bueno ciertos pensamientos y me imagino que a vos también te pasa más vos siendo una fotógrafa de paisajes ¿no? que pues dicen ah no pues una mujer no puede ir durante días o subir o cargar una mochila pues me me ha pasado que las personas no soy como aguantar un evento completo he tenido también experiencias por ejemplo que me han dicho ah mira usted para ser mujer toma buenas fotos entonces sí o sea me ha costado me ha costado bastante y también he tenido bueno se me sale el gremlin sí sí comentarios también de otras personas fotógrafas hombres que me han dicho que yo no o sea que las retratistas por ejemplo yo no puedo hacerle fotografía de boudoir o una fotografía a otra mujer porque no sale como con la misma expresión que no es lo mismo que a que yo fuera un hombre o cosas así no obvio no estoy generalizando porque yo he encontrado también mucho apoyo en amigos hombres fotógrafos que me han o sea que han creído en mi trabajo que han creído en mis capacidades y y pues es algo que yo yo agradezco y son personas a las cuales yo yo respeto pero también está otra parte no entonces y te soy bien honesta yo he conocido muy pocas fotógrafas acá en Guate y cada vez hay más personas más mujeres metiéndose esto y y que están haciendo excelentes trabajos y la verdad es de que eso me encanta y yo creo que también nosotras pues tenemos una responsabilidad y como fotógrafas de abrirle el camino a más mujeres ¿no? Exacto esa parte esa parte me me encanta porque a ver el otro día con Juan Longo estábamos hablando en este en esto en Tercoraz acerca de los espacios como no sé como ser amigos menos la filosofía el cangrejo de esos que te voto ves por ejemplo está Camilo Camilo me manda sus textos para su blog bueno vengo yo se los corrijo vengo yo otro día tengo el vivo y le digo Juan ¿me podés hacer el diseño? Juan no me hace el diseño hacemos o sea este esta sinergia que que va más allá de que podría ser cualquier persona o pensar cualquier persona que somos competencia más allá de eso es como apoyarnos salir independientemente si es hombre o mujer tal vez mujer tiene un par de complicaciones más pero ¿qué pensás vos acerca de esto del grupo de fotógrafos de que interactúa ¿cómo es la cómo es? mira sí no tenés razón son en el sentido de 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 que a veces uno se encuentra con con este tema de como la olla de 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 cangrejos ¿verdad? siempre siempre hay más más de alguien pero también me he topado con con fotógrafos y que ahora o sea que ni siquiera nos conocemos en persona por ejemplo como vos decís Camilo es uno y también otros fotógrafos a quien yo pues admiro y respeto que que te tienden la mano y que a veces uno puede ayudar o sea con cosas tan tan sencillas como darle a la publicación de tu amiga o tu amigo tu colega fotógrafo like comentar mirar qué linda foto o sea yo creo que no cuesta absolutamente nada y y es una forma de de ayudarle porque como sabemos estas plataformas instagram y facebook los algoritmos si no pues tenés eh eh muchos si no comentar claro hay que no guardar eso es invisible entonces yo creo que es una forma también de de ayudarse y también de saber de que hay campo eh para todos ¿no? entonces eh hacerlo también si vos sabes de alguien que que está como trabajando también me he topado con amigos que trabajan y me dicen mira eh venite vos de segunda fotógrafa entonces yo también los ayudo de ahí yo les digo mira tengo un evento ayúdame vos con segunda fotógrafa o segundo fotógrafo entonces yo creo que es una forma de de apoyarnos y también otra cosa que es muy importante es eh como ponerse de acuerdo en cuanto a precios ¿no? para que respeten nuestro trabajo de fotografía y porque muchas veces eh pues hay hay personas que que lo regalan ¿no? y eso quiera que no nos afecta a a todos los que claro 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 entonces eh sí son varias cosas en la escena laica nuestras publicaciones están con esas cosas la verdad es que uno aunque ponele vos no quieres comprar una foto no quieres hacer eso pero si le das like compartís share comentás es como a mí siempre es como cosas que me vienen al corazón y hay gente que lo hace todos los días es como yo ya me lo sé lo reconoce y es como ay que lindo crear esa esa conexión igual con claro sí sí claro es lindo yo quería decir bueno siempre quiero decir ¿hay algún momento en tu vida fotográfica que te haya marcado como fotógrafo? wow sí yo creo que aquí volvemos al tema de las fotografías de Miss Wiltshire y también de otra ONG de personas con discapacidad que es pues a su dispro eso me cambió o sea hay un antes y un después de eso y me siento muy feliz de serlo también y hay también pequeños momentos o sea donde tú miras a una persona que se hace fotos con vos un antes y un después de la sesión y que te agradezco y viste un cambio ¿no? en la persona eso eso me sí esas dos cosas creo por el momento tal vez seguro hay más pero me recuerdo de esto en este ajá ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en fotografía y dice bueno me gustan a todos de ratatos de irse y yo quisiera hacerlo como ¿qué le aconsejarías? mira que que investigue que que se informe que lea que vea tutoriales si puede recibir cursos que que los haga y que trate la forma o sea de de canalizar también sus sus cosas o sea de de hacer yo te soy sincera mis fotos vienen más de una cuestión de de lo que yo siento y de la de más de la pose por decirlo así o sea de la persona en sí que algo más técnico o de la iluminación o cuestiones así a mí me gusta más lo que transmite la la fotografía entonces miraría también trabajo y es algo que a mí me ha servido ver el trabajo y leer sobre fotógrafos de los cuales me gustan su trabajo y ver que por qué los inspiró qué cosas hacían qué cosas no hacían también de la pintura porque de la pintura también puedes aprender mucho pues sobre sombras luces o sea gama de colores que es importantísimo la gama de colores te puede claro claro y sobre todo nunca dar por hecho que uno lo sabe todo o sea aprender o sea leer informarse porque al momento que uno ahí te quedas y ya no progresas entonces yo creo que eso eso cuando vos estás a ver pensando en una foto ¿cómo cómo porque he visto tus fotos y tiene un montón personal social político también ¿cómo haces cómo o sea cómo empieza el proceso con una idea con un libro con algo que ¿cómo cómo fue ahí cómo a una fotografía? yo tengo algo yo a veces o sea yo siempre traigo incluso aquí un cuadernito siempre o sea es algo que me acompaña y yo siempre escribo por ejemplo si con sueños que tengo o algo que me molesta que está pasando entonces yo todo lo escribo ¿no? y y cuando se me entonces muchas veces digo ay eso sería una buena idea para foto y lo apunto y lo escribo entonces eso me ayuda mucho aunque no lo haga inmediatamente pero después yo leo y yo digo ah esto está bonito entonces puedo hacerlo así así y con la persona tal y algunas veces también es improvisado que que yo pues no no sé muchas veces qué voy a hacer y yo digo ah bueno tengo ganas de hacer fotos o con algún amigo y le digo mira vos tráete tu vestuario y no sé qué y ahí armamos el set y le ponemos cuestiones a la persona y ya se arma pues algo ya con un sentido ¿no? claro bueno con lo de sentido a ver yo vi que expusiste como tenés una exposición de tema tríptico junto a ah espera se me va a caer junto a un par de fotógrafos también cuando vos estás haciendo la foto las estás pensando como hacer una serie de fotos o como nace porque bueno el tríptico para mí fue cada uno haciendo o sea pero también tenías esa energía viste entonces no sé ok mira en tríptico bueno en otras pues exposiciones que yo tuve era como fotos de retratos pero ninguna tenía como un sentido ¿no? en tríptico yo quise hacer algo distinto que tuvieran aunque fueran modelos distintos que tuvieran justo algo en común entonces y también pues Geiner y Mario que fueron las otras personas hicieron pues similar entonces como bien se sabe tríptico pues son tres el que se hacía antes tres pinturas entonces de ahí surgió la idea y sí o sea lo que tenían en común mis fotografías eran la diversidad o sea la diversidad de las personas en todo el sentido entonces fue una experiencia muy bonita lamentablemente no pudimos mover la la exposición pues este año por la pandemia solo la hicimos como en diciembre un mes y y sí o sea durante todo este tiempo pues la detuvimos y yo aquí tengo las horas pero yo espero pues que el próximo año ya pueda como dar el turno claro que es una exposición itinerante sí sí esa es la idea de esto para llevarlo a más personas yo quería saber dentro de tu día fotográfica internacional para eso que te movió del estándar y hiciste otra cosa ¿podrías repetirme la pregunta porfa? es que se cortó sí se corta igual si tenés en algún momento de tu vida fotográfica algo que digas uh hice esto algo que no todo el mundo hace algo osado podría decirte la palabra como anécdota pero pero todo el mundo así tengo que lo es pero yo puedo que ya y yo te lo 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 que y te te Gracias.